¡Hola amigos! ¿Cómo están? Mi nombre es Melissa, soy Hey y el día de hoy me encuentro muy, muy contenta que estén conmigo en un nuevo video. El día de hoy, como ya vieron en el título, les voy a enseñar los cuidados sobre el sapito. Amigos, me habían dicho que les enseñara cómo es que lo cuido y es algo muy fácil, amigos, muy fácil. Además de que el sapito va a llenar su jardín de un color muy bonito a su jardín. Pero bueno amigos, como siempre, no hay que recordarles de que se suscriban, que me sigan en Facebook, Instagram y que aquí les dejo las fotitos de la comunidad. Amigos, mi corazón está muy feliz por estar viendo tantas hermosuras en mi comunidad. Al final de mi video van a salir más fotitos de la comunidad. Y ahora sí amigos, ya sin más que agregar, para que ustedes sepan cómo se cuidan los sapitos, vamos a comenzar. Van con el primer punto que veo siempre, súper importante, que para los que siempre ven mis videos, yo creo que ustedes hasta ya se lo saben. Lo primero que comienza es con el riego. Amigos, al sapito que le gusta, al sapito le gusta la humedad, pero no le gusta estar encharcado. A ninguna planta, amigos, a ninguna planta le gusta estar encharcada. Le gusta la humedad. Ustedes han visto cómo yo riego, yo riego todos los días, pero una briciada. Una briciada en la mañana, una briciada en la tarde, para que siempre tenga humedito, pero no ese charcamiento que le echas el agua y sale toda por acá. No, a mí me gusta tener así mis plantitas, unas plantitas humeditas. Este es el caso también de este sapito. Este tipo de amaranta, es un tipo de amaranta. Para los que no sepan, la amaranta, hay muchos tipos de amaranta. Este es un tipo de amaranta y este es otro tipo de amaranta. Tienen las hojitas de un tamaño similar, pero con texturas diferentes. Este es una amaranta, este es otra amaranta. Y así puede haber muchas amarantas. Si ustedes tienen una amaranta, también los mismos consejitos para el sapito aplican para todas las amarantas. Ok, también les voy a dar un tip de cómo, lo deben saber, cómo se riega. Amigos, ustedes meten aquí su dedito, sacan un poquito de tierra si quieren, y ustedes ven, ven la tierrita. Vean, así es como debe de estar, mojadita, como negrita. Así que se vea mojadita, las texturas mojaditas. Sustrato, a ella le gusta un sustrato. Pues sí tiene que ser un sustrato muy, muy suelto. Se podría decir que no acumule tanta, tanta humedad. Sí le gusta la humedad, pero no tanta, tanta la humedad. Si saben cómo, espero que sea, amigos. No le gusta estar encharcada, digamos. Así es que una fibra de coco, con tierra normal, con un poquito tal vez de cáscara de arroz, puede estar bien. También lo que yo uso siempre es tierra de huisache, que la tierra de huisache tiene mucho palito. Así es que pues también me ha funcionado, por eso no, por eso ha vivido, porque tiene mucho, mucho palito. Y pues hace que tenga un, que tenga un buen drenaje. Esto es muy importante, que tenga un buen drenaje. Clima o exposición al sol. Que a ella, amigos, es una planta 100% de sombra. No le gusta el sol para nada, amigos. Ni se les ocurra ponerla en el sol, porque no. Le pueden llegar unos ligeros destellos de sol a la mañana. Como a la mía, le llega como hasta por ahí por las 9 de la mañana los primeros rayos del sol. Y ya es todo, todo el día está en sombra. La pueden tener adentro, pero cerca de una ventana y afuerita, pero pues sí, en una sombra, amigos. Ni se les ocurra, amigos, en serio. No se les ocurra ponerla en pleno solazo, porque no les va a vivir, amigos. Se les va a quemar. Sí, por favor, sí, pónganlos en media sombra. Un dato curiosito sobre ella es que ya cuando va llegando la noche, se van juntando como todas sus hojitas y es como ella se duerme. Es una característica que está dormida y ya en el día todas sus hojitas se van hacia los lados. Por eso me encanta esta planta, amigos, porque tiene como vida propia. Me encanta, me encanta. El sapito es una de mis plantas favoritas. Reproducción, amigos. La planta del sapito es muy fácil de reproducir. Ella solita va sacando hijitos en la parte de aquí. No sé si pueden notar. Por ejemplo, aquí está un hijito, acá está otro hijito, acá está otro hijito. Si sacamos el hijito con raíz, claro que sí se puede. Oigan, amigos, acuérdense que yo siempre les hablo con mi experiencia, de lo que me sirve a mí, sobre lo que me ha funcionado. Miren, aquí yo tengo un hijito que lo saqué de esta, la podría decir planta madre, aunque está chiquita, ya es planta madre porque ya me ha dado dos hijitos. Y vean, aquí ya le va una otra hojita, aquí otra hojita. Yo la quité de la tierrita, se vino con poquita raíz, la puse en tierra y al principio, amigos, sí se pone triste. Pero ya con los días, con los 3, 4 días, teniéndole su tierra no tan encharcada, eso sí es súper importante, ella va agarrando. De una semana a 15 días ya van a saber que su plantita ya está bien agarrada porque ya empieza a tener esa vida propia que tiene su madre, que en las tardes, que en las mañanas está como todas sus hojitas caídas y en las noches ya todas recogiditas. Yo he reproducido esta plantita dos veces y me ha gustado mucho, amigos. La otra ya no la tengo, se la prometí a una tía, le dije, cuando vino una vez a mi vivero, me dijo, ¡ay, qué bonita esta plantita! Y dije, déjela, reproduzco y ya le doy un hijito para que no compre. Y sí, aquí les dejo la fotito. Esa sí ya tenía su vida propia, en la noche estaba ya toda así compactada, se podría decir, en la mañana ya se abría. Yo estaba súper contenta, pero no era mío, amigos, no era mío. Así es que pues sí, ya se fue. Pero así es la forma de reproducción. Amigos, si ustedes le ponen agua de lluvia a sus plantas, amigos, eso es vida para ellas. El agua de lluvia no tiene nada de cloro, nada de los químicos que le ponen al agua que usamos de filtro. Así es que si usan agua de lluvia, mucho mejor. Ella les va a sacar hijitos a morir un chorro. Amigos, yo he visto también que la tienen mucho adentro de las casas. Sí la pueden tener, pero sí que tenga una buena iluminación. ¡Ay, de favor! Fertilizante. Amigos, yo la fertilizo cada mes con un fertilizante especial para plantas verdes. Le pongo a esta amaranta, le pongo tres bolitas, amigos. No quiero abusar del fertilizante con la amaranta porque luego no quiero que se me llene de plaga y así. Así es que sí la fertilizo cada mes, pero tres bolitas. Si ustedes no saben cómo usar un fertilizante, aquí en la esquinita les voy a dejar un video de cómo se usa el fertilizante. El fertilizante me han dicho, Melissa, ¿pero dónde puedes conseguir un fertilizante? Amigos, en cualquier súper venden un fertilizante. Solo se tienen que fijar que diga para plantas verdes o dice para plantas con floreación o dice para rosales. Ahí solitos vienen las especificaciones. Ustedes van a agarrar el que diga para plantas verdes. Y si no es así, pues ya en los viveros también venden. Solo tienen que preguntar, que no les dé pena. Pregunten para que sus plantitas se pongan súper lindas. Va otro punto muy importante, amigos, que es la poda. La poda es, uy, amigos, muy, muy, muy importante para cualquier planta, especialmente para la amaranta también. No tiene caso de estar teniendo hojitas como esta. Fíjense que ya, amigos, por ejemplo, están aquí en la parte de abajo, que ya están amarillas. Hay que quitárselas. Lo pueden hacer con tijeras especiales. Más bien haganlo con tijeras especiales. Esta porque estaba sueltita. Pero háganlo con unas tijeras especiales. No tienen que ser de jardinería. Pueden ser cualquier tijera, pero límpialas. Antes, límpialas, desinfectalas. Y ya, así es como se poda, amigos. Yo les recomiendo que le quiten todas estas hojitas para que nuestro sapito se concentre más en las hojitas nuevas que va a sacar, como por ejemplo esta. Por ejemplo, esta también es nuevecita. Que concentre más su energía en estas hojitas nuevas que en las que ya están feas. Ahorita casi no tienen hojitas feas porque ya se las quité. Pero pues intento tenerlo siempre bien podadito. Plagas. Amigos, las plagas, yo veo que se preocupan mucho. Las plagas, junto con el paquete de tener jardín, se me suye muy cruel, pero las plagas van a ser algo inevitables. Las plagas van a aparecer en cualquier momento. Tienen que tener cuidado de estarlas checando sus plantitas. Por ejemplo, a mis amigos, me acuerdo que yo los primeros tres años de jardinería, uff, no, la plaga no me hace nada. Yo no tenía ninguna plaga, amigos, ninguna. Yo me sentía súper contenta, no tengo el don de la jardinería, pero este año que me cambié a esta nueva casa, hicimos lo del huertito, todo esto me ha pegado la plaga y a la maranta no fue una excepción. La maranta se me llenó, pero con un trapito con poquito alcohol le empecé a quitar uno por uno de sus hojitas los bichitos que traía y sí se le quitaron. Eran muy poquitos bichitos. Los actué a tiempo, por eso es importante revisar todos los días nuestras plantas, amigos, de perdido que a tercer día, porque si no las revisamos va a llegar el momento que va a tener tantos bichitos, puede ser pulgón, puede ser mosquita blanca, puede ser arañuela roja, hay infinidad de plagas. Si no las revisamos a tiempo, amigos, la planta va a estar infestada y ya no la vamos a poder recuperar. Así es que sí les receto que sí tengan siempre un insecticida químico o orgánico, lo que ustedes quieran, pero pues si estén al pendiente, si sale una plaga, combatirla, amigos. Combatir esa plaga porque sí les sale plaga. Voy a poner un nuevo segmento que es así de que ¿qué hago si se me está pudriendo? No sé si ustedes me entendieron. Creo que sí. O sea, ¿qué hago si se me está pudriendo? Amigos, una señal de pudrición es que aquí abajo se esté haciendo negro, se esté pudriendo, amigos. Aquí es una señal de que se está pudriendo. Quisir que la están regando mucho, déjenla de regar. Si ya están muy a desatiempo, si les receto que quiten el sustrato inmediatamente, rescaten lo más que se pueda. Si están apenas ahí que va pudriéndose, si intenten ya no regarla de plano. A veces, amigos, no nos damos cuenta y las raíces se pudren. Por eso ya no crece no solo la amaranta, no solo el zapito. Por eso a veces ya no crece ninguna planta porque nuestras raíces están podridas. Eso me pasó, ¿no? Con una planta ya no crecía, ya no crecía, ya no crecía y yo decía ¿qué le pasa? La quité de la tierra y oh, sorpresa, amigos. Todas las raíces podridas. Así es que sí, si pueden salvarla de que se esté pudriendo, sí. Si es amarillento, amigos, también puede que se esté ¡ay, cielo amarillo, amigos! Puede ser que le esté dando mucho sol y ustedes ya van a ir viendo, ¿no? Está muy en sol y está muy amarilla, por eso está amarilla. O puede que esté amarilla también por un exceso de agua. Lo más posible es también que tenga un exceso de sol por eso. Amigos, ya voy a cerrar este capítulo. Ya no más quiero cerrar diciéndoles que disfruten a su plantita, ustedes no se preocupen, ustedes gocen a su plantita, gocen como todos los días sacan hojitas nuevas. Yo estoy enamorada de mis plantas. No se preocupen mucho. Cuando se les mueren yo siento que se ponen muy tristes y sí, pues claro, claro que uno se pone triste, pero pues hay que seguir adelante, no decepcionarnos y seguir adelante con otra plantita que al cabo poquito a poquito se nos van a andar dando, amigos. No es como que compro una plantita y yo soy la más experta, no amigos, observando y con el tiempo se va dando eso de tener plantita. Y bueno amigos, esto sería todo por el video de hoy. Espero que se haya gustado, que les haya encantado, me divertí mucho estar aquí platicando con ustedes, aunque sea para enseñarles cuidados de plantitas, claro que sí. Díganme en los comentarios de qué otra plantita quisieran que yo les comentara y bueno, acuérdense de siempre tener una bonita sonesta que sean un que nos debe de faltar y yo los veo conmigo en el siguiente video. Bye. Chau.